Vamos a hacer un proyecto consistente en botes de aire comprimido rellenable para no tener que gastar más dinero en botes porque no son precisamente baratos y no son de gran utilidad para llegar a limpiar el polvo en las esquinas y demás historias vamos a necesitar compramos un bote de aire comprimido inicialmente ya podemos aprovechar lo gastamos y tenemos que vaciarlo totalmente a veces quedan con líquido y tal se pone boca abajo y se le da al gatillo y se descarga de agua bueno el recipiente obviamente luego vamos a comprar unas válvulas de aire como la de los neumáticos y tal pero importante que tengan rosca una rosca para luego el agujero que lo vayamos a practicar vamos a sellar el agujero con esta masilla de doble componente de paternural 21 para impedir la fuga de aire que quede totalmente fijado practicaremos una decisión en el culo de la lata con una broca de chapa primero empezaremos con una broca más sencillita más pequeña y luego ya le vamos dando con una broca más grande hasta llegar justo justo para que entre esto y enroscarlo que queda presión vamos a echar la pasta de doble componente por lo que es la rosca luego enroscamos fuerte y luego vamos a sellar como así ya todo el contorno para evitar la fuga de aire dejaremos secar el producto durante 24 horas cuando llegue a su máxima potencia podemos probar a inflarlo con una bomba de mano intenta nunca hacerlo con compresores para no superar el límite de presión que soportan estas latas para que no tengamos accidentes ni problemas siempre recomendable hinchar con bomba de mano vamos a ello no ya tenemos el agujero hecho en la lata en el centro ya lo habíamos vaciado de aire ya lo habíamos utilizado y ahora vamos a hacer la mezcla de la masilla de doble componente vamos con la mezcla de los componentes este es el tipo a que el negro que esté aquí y ahora le vamos a echar el vez que viene con cierre de seguridad color blanco vamos a echar la misma cantidad y lo vamos a poner al lado uno de los otros entonces ahora lo que hacemos es que cogemos la palita que trae y lo vamos a mezclar muy bien hasta que alcance un tono grisáceo uniforme entonces ya tenemos esta pasta entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recubrir la rosca de la pasta entera con esto lo que vamos a buscar es que la unión interna sea la mayor posible y que no haya fuga de aire por esta zona y luego vamos a reforzar el otro lado es como pueden ver ustedes tenemos el agujero exacto metemos y apretamos bien fuerte para que quede tal que así si necesitamos más masilla seguimos haciendo más la idea es recubrir el saliente teórico de de todo esto el sobrante lo vamos a poder limpiar con un pañito húmedo una toallita húmeda porque esto se te permite limpiarlo antes de que se seque este componente tarda en secar es pintable lijable es una maravilla una maravilla una vez que pasen las 24 horas y llegue su secado al tope comprobamos que no haya fuga si hay fuga hacemos más masilla y vamos a tapar para que quede más fuerte ahora lo vamos a limpiar con la toallita húmeda después de limpiar dejamos la zona lo más decente posible para que cuando se dé el secado se quede bien vamos a desenroscar el taponcito ahora sí no antes para que no se ensucie para que veáis que queda súper limpio la rosca debe quedar limpia no vayamos a hacer un trabajo sucio y ahora esto lo único que queda es dejarlo que seque y esto ya lo podemos lavar el taponcito para dejarlo bien para poder taparlo y ahora vamos a esperar 24 horas que se seque y haremos la prueba de presión de llenado y de fuerza like para ver el resultado y haré el segundo parte